Bueno, presentar un poco la red de información ambiental, para quien la conozca, la red de información ambiental de Andalucía. Su objetivo es normalizar, integrar, difundir toda la información que se levante relativa al medio ambiente en Andalucía y ponerla de una forma estructurada, guardarla de forma estructurada y servirla de una forma compartida a través principalmente de servicios. Pretende ser una red colaborativa. Ahora mismo actuamos de repositorio, pero la idea es no ser un repositorio, sino ser un lugar donde se compella la información que va generando los distintos centros asociados de alguna manera. Pero ahora mismo actúa como repositorio y tiene, por un lado, es la información y, por otra lado, es producir información a partir de los datos existentes y producirla también de forma propia, como es la parte donde yo trabajo, que es la generación del sistema de información de patrimonio natural de Andalucía. Bueno, dentro de la red, pues, recoge todas las áreas temáticas relacionadas con el medio ambiente y realiza todas las tareas que conlleva, desde normalización, difusión, revisión de la información, crear páginas web… Es todo un sistema completo centrado en Andalucía. Si tenemos ese principio de la red de información, pues… Si no me importa la mascarilla, me estoy aficiando… Pues se ha trasladado a lo que es la producción de información. ¿Qué tipo de información? La información sobre la caracterización del territorio. De lo que hay en el territorio desde el punto de vista de ocupación del suelo y hábitat. Por un lado, hemos recubierto toda la información y se mantiene dentro de la producción. ¿Qué es el sistema de información sobre el patrimonio natural de Andalucía? Pues, bueno, ha sido… Se ha generado como un compendio de un montón de información. Información de ocupación del suelo, de Siosi, información de flora, información de hábitat de interés comunitario, información biogeográfica, muestras de vegetación… Una cantidad… Toda esa información se ha introducido en una sola cartografía. Se han unidos todas y se han unido de una forma armonizada, de forma que no queden astillas, de forma que quede de una forma limpia y todo coordinado. ¿Toda esa información por qué se une? Bueno, con cuatro objetivos, tres principales, que llevan al cuarto. La caracterización del territorio. Para esta caracterización se utilizan siete sistemas de clasificación, para el seguimiento de los cambios, cambio a nivel de ocupación del suelo y para elaboración y seguimiento de hábitat o recopilación de la realidad. Terreno, recuperación de muestreos puro y duro. Y así convertirse en lo que sería la base de referencia territorial para la gestión en Andalucía. ¿Qué sistema de clasificación usa? ¿Cómo levanta la información? Por una parte, se levanta la información sobre hábitat de interés comunitario, a la vez que se levanta la información sobre cobertura o ocupación del suelo. Ocupación del suelo es simplemente describir el porcentaje de cada uno de los elementos que constituyen una zona homogénea. Porcentaje de arbolado, llegando a la especie, porcentaje matorral, porcentaje si es de plantación, si el suelo está bancalado, con un total al final de mil y pico posibilidades de coberturas y atributos de estas coberturas. Y de usos y suprausos, es decir, a nivel ya de, por ejemplo, de marismas, también recoge la parte urbana y la parte agrícola, que es la parte agrícola y urbana de una forma más grasa, simplemente para dar respuesta a grandes clases de ocupación. Luego, a partir de toda la información que se incluyó, se ha creado una base de la información sobre comodidades fitosisiológicas, biografía y vegetación potencial, que no se mantiene, sino que sirve de información de apoyo. Y luego, a partir de toda esta información, se trazan unas pasarelas o unos mapeos, nunca sé cuál es la palabra correcta, para adaptar esa información a la gestión. En clases de ocupación son leyendas sintéticas, que son las que permiten entender fácilmente toda la cantidad de datos que tiene detrás. El ecosistema, se define en ecosistemas a cuatro niveles, una clasificación que se ha realizado propia y que la considero bastante potente, pero ahora no voy a entrar a contarlas. Y las unidades del Plan Forestar, que es una unidad de gestión definida por el Plan Forestar. Entonces, ¿cómo se hace el seguimiento de cambios dentro del territorio? Tenemos una… Los cambios, en realidad, son retrocambios. Si tú almacenas la información a la última fecha disponible, todo se hace en un mantenimiento con información de análisis de ortofotografía, fotointerpretación básicamente, donde tú almacenas toda la información en el año de referencia y luego las zonas que han cambiado entre los años de referencia anteriores, pues se almacena simplemente la información que ha cambiado con el dato del año anterior de cambio. Así, en todas las mejoras, pues las mejoras de las zonas que no han cambiado se pueden trasladar a toda la serie temporal. Luego, por otro lado, está la parte de evaluación y seguimiento, que ahora mismo es lo que es, y aquí es donde hemos avanzado también un poco de una manera diferente, todo lo que son muestreos fitociológicos, inventarios de transectes, además son directamente puntos de muestreo con información de la vegetación y de la especie. Este es el modelo de datos. Un modelo de datos, cada color es una dimensión distinta, que en realidad, bueno, tiene detrás un modelo lógico, pero a la hora de todo el funcionamiento trabajamos en un modelo sintético con una etiqueta de una forma desnormalizada, sobre todo porque para el mantenimiento necesitamos un sistema sencillo con el que manejar toda la información y sobre todo porque las aplicaciones que se utilizan para el mantenimiento no son las convencionales con geometría, sino a base de bases cartográficas y comunicaciones a través de web. Haciendo de forma más sintética es, podemos definir que tiene como cuatro partes, la parte de leyendas y diccionarios, que sería la parte equivalente a AIDO, donde se mantienen las nomenclaturas. Esta parte ahora mismo está muy básica, funcionando en diccionarios y diccionarios que llevan detrás, almacenan todas las descripciones de todas las clases que se utilizan a la hora de caracterizar territorio. Luego ya lo que es la parte cartográfica, por una parte de la propiedad, los límites de catastro y SISPAC. Y por otra, los datos de caracterización a nivel de ocupación del suelo, instrucción de hábitat y seguimiento de vegetación. ¿Qué ha pasado cuando lo hemos unificado todo? Pues, claro, no todo tiene una referencia temporal homogénea, no todo es coherente a sus distintas temáticas y en principio, aunque no estaba, era simplemente una base temática, no estaba relacionada con la propiedad. Para esto, a través de un contrato de dos años, pues, 25 meses, ¿qué hemos conseguido? Pues, llevarlo todo a una referencia temporal homogénea de 2016, que todo está… Bueno, hemos avanzado mucho en la organización temática, así que tú no digas que en un sitio que tienes un hábitat de bosques por hábitat o una comunidad vegetal que es de pastizal, y por otro digas que tienes una ocupación del suelo del 50% de matorral y el 50% de pastizal. Eso nunca sería un bosque. Y luego la organización geométrica y temática con SISPAS. Hemos pasado a tener 3 millones de polígonos, que tenía la parte temática, a tener 11 millones de polígonos. Este es el aspecto que tiene, donde cada uno de los colores es una superficie homogénea en cuanto a todos los parámetros que lleva detrás. Y la línea negra sería la línea de SISPAC. Bueno, yo me he contado un poco cómo se detectaban los cambios en toda esta labor que se ha hecho. Pues, lo primero, detectar los cambios que había entre 2013 y 2016, pero hasta el 2016. Y, por otro lado, detectar aquellas zonas que estaban desactualizadas por distintos motivos, porque eran informaciones muy antiguas y información de programas que se han detectado. Me centro un poquito. Se diseñan una serie de tablas de incompatibilidad y se detectan esas inconveniencias. ¿Qué hemos detectado? Hemos comparado los datos con los datos LIDAR, los datos de arbolado y de matorral, las zonas que estaban muy extrapoladas porque venían de información muy antigua, zonas que llevaban 20 años sin actualizarse, zonas que nunca se habían levantado como cartografía de la vegetación, zonas con muy poca calidad porque se habían hecho con metodologías heterogéneas, comunidades fitoszoológicas que no estaban cartografiadas, pero eso lo hemos basado en la base de datos de SIVIN, zonas con presencia de hábitats recursos, por ejemplo, a través de técnicas de teledetección porque no estaban muy deficientes. Bueno, una batería de un montón de deficiencias. Luego, cuando hemos tenido todas estas deficiencias, lo que hemos hecho es jerarquizarlas de las más importantes o las que ocupaban más superficie, pues lo hemos jerarquizado para ir arreglando en función de lo más importante a lo menos. Entonces, se han utilizado 45 tipologías en función de 25 parámetros y al final, pues nos ha salido este bonito mapa de todos los sitios donde hay una incoherencia, que es muchísimo territorio, bueno, es menos del que aparece aquí, pero vamos, muchísimo. Las zonas rojas realmente son las zonas priorizadas, que coinciden con los espacios naturales. Y bueno, además de esto, evidentemente, en tu corporación SPAC han salido muchísimas coherencias, un desajuste geométrico, que gracias a la herramienta que se ha reservado no es difícil, es muy fácil arreglarlo cuando se está revisando una zona. Y lo primero, antes de todo, antes de empezar con la labor básica que ha sido la fotointerpretación, pues se han hecho un montón de correcciones de datos deficientes e incoherencias de forma automática. Teníamos referencias de cuál era la información más fiable, la menos fiable, se han puesto un montón de… Muchos atributos se podían poner de forma automática. ¿Y qué tenemos para la fotointerpretación? Pues, por un lado, hemos publicado una guía de hábitats de interés comunitario, con toda la información… Hemos recopilado toda la información que teníamos o todas las descripciones que teníamos de los hábitats adaptados al territorio, pues se han unificado de una forma breme y bastante práctica para cómo identificarla cuando está fotointerpretando o cómo conocerla en el campo. También hemos basado en la guía técnica de SIOS para el nivel de ocupación del suelo, ya que SIOS es una de las principales fuentes. Y la plataforma de… Aquí creo que debe ser, pues bueno, un poco partimos de un polígono de geometría, de una hortofoto, de la información sobre cobertura y lo que se busca, evidentemente, es la coherencia entre la información en la hortofoto, la información sobre ocupación del suelo, sobre cobertura, y la ocupación sobre hábitat, de forma que todo sea coherente. Bueno, un poco a la hora de profundización nos hemos basado unas claves dicotómicas de a qué… En función de la cobertura de los distintos tratos, cuándo puede ser un determinado hábitat, cuándo no puede ser, y de forma que sirva de guía a la hora de determinar los hábitats a partir de las coberturas o utilizando de base las coberturas de ocupación. Aquí quería entrar un poco en la plataforma de fotointerpretación, creo que me como el tiempo, lo dejo para… Si alguien quiere verla, pues se la puedo enseñar. Es muy ágil, envía web, multiusuario, maneja los 11 millones de polígonos de una forma fantástica, se edita súper bien. Luego tiene… Bueno, aquí quería mostrar… Tú puedes ver la información en las cuatro dimensiones temáticas, que serían la C de cobertura, lo que está en rojo, la V de vegetación, la H de hábitat, la V de biografía, pues en función de qué estés revisando, pues puedes verlas en las cuatro dimensiones, en dos, o incluso una sola, que es la biografía, sería mucho más sencilla. También se ha trabajado sobre la compatibilidad entre los hábitats de un mismo grupo y con otros grupos, con la idea de simplificar la cartografía. Se ha trabajado las discrepancias con los datos LIDAR. Y, bueno, al final se han actualizado 699.000 polígonos, que suponen casi un millón de hectáreas. Tendiendo en cuenta que tenemos cuatro millones de hectáreas forestales, pues una cuarta parte ha sido revisada, homogenizada, coordenada, de forma fehaciente. Ahora, esto sí que va a funcionar. Os quería enseñar un poco un visor que hemos hecho para mostrar toda esta información. Es un visor bastante sencillo. A ver si me deja. ¿Ya está? A ver. Otra cosa. ¿Ya está con eso? A ver si me deja. ¿Ya está con eso? Bueno, esta explotación se realizó con la idea de mostrarle a los sectores de espacios naturales, de montes públicos, toda la profundidad que podía llegar a tener signa entre los distintos aspectos. Por ejemplo, un parque, una figura de protección cualquiera, por ejemplo, aquí el parque natural, pues elegimos cualquiera, nos voy a elegir, ¿quién no quiere elegir? Una marina, un montes, pero por ejemplo, cualquiera da igual. Dentro de cualquier espacio, pues todas las dimensiones que tienen, la de cobertura, agua matorral, todas las coberturas que aparecen en ese espacio, el máximo nivel de degradación, el porcentaje de matorral, el porcentaje de delváceo, de suelo, de pinus pinea, la información que está en el suelo de coníferas, de eucaliptos. La cobertura sería a nivel de especies arbóreas, se llega al máximo nivel y a nivel de matorral, simplemente a partir de ahí no se baja más. A nivel de comunidad, fitoseológica, superficie de cada una de las comunidades, a nivel de hábitat, de un clima y todo. Es una estadística de cada uno de los agregados. Y esto lleva asociado siempre esta aplicación, donde se puede ver la información que viene de especial aquí, que la información se ha asociado a teselas. Es una base de datos, en realidad no es una base cartográfica, es una base de datos donde cada tesela recoge todo, cada cuadradito, toda la información que tiene signo detrás. Y la puedes ir viendo de forma escalada. Y te va mostrando la información, por ejemplo, estos son los tomayores y matorrales duras reales ininterrotables. Pues aquí tiene la información de dónde está, la podemos ver más. Y te va mostrando el porcentaje que hay en cada uno de las teselas de esa evolución, llegando al máximo. Y va haciendo un autoescalado. De forma que ahora aquí tiene 7%. ¿Entendéis cómo funciona? Aquí luego, en cualquier momento, añadir cualquier otra capa de información. ¿Funciona? ¿Se debería de ver aquí? Bueno, parece que no… Bueno, podríamos añadir cualquier información, sería poniendo encima. Aquí tenemos las estadísticas para este ámbito. Es un filtro por el ámbito a través de BKT, que está hecho automáticamente, lo podríamos quitar y tendríamos toda Andalucía. Y se va autoescalando. La verdad que es bastante interesante. Sigo con la presentación, que ya me queda poco. Sigo con la presentación. Bueno, ¿qué hemos hecho? Una vez que ya tenemos todo esto, pues hemos detectado aquellas zonas que necesitan, bueno, aparte de que necesitan seguir trabajando en ellas. ¿Y para ello cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho dividiéndonos en 17 categorías de hábitat, basándonos un poco en las categorías de hábitat de ecosistemas que define el Ministerio en el programa de seguimiento y la biografía particular de Andalucía, pues hemos dividido el territorio en 17 grandes clases de hábitat, sobre las que se ha desarrollado una metodología, se ha escrito una metodología propia para la mejora de la información relativa a la fotointerpretación. Además, se concretan las zonas para cada una de esas categorías que necesitan más intensidad de fotointerpretación, bueno, aquí están las 17 categorías. Por otro lado, se ha realizado una teselación ambiental, que hemos llamado teselación ambiental, que me parece que la palabra teselación no es la más correcta, es dividir cada una de esas 17 clases de hábitat, para caracterizarla por una serie de parámetros, de serie de vegetación, biografía, ocupación, insulación, formaciones de matorral, formaciones delbácea, formaciones de dehesa, grupos de hábitat, dividirlas en unidades de homogéneo, para intentar encontrar las zonas representativas a la hora de ir a muestrarlas para mejorar la información. Entonces, utilizamos un montón de parámetros y en función de la intensidad de muestreo que estemos dispuestos a realizar, pues tendremos más o menos unidades que muestrear. Y con eso, pues, para cada una de las 17 cartografías se han buscado, pues, los puntos donde se pueden ir a muestrear para tener representadas cada una de las teselas para cada uno de los 17 hábitats. Se ha hecho, bueno, teniendo en cuenta esa selección de puntos, que son puntos en el territorio, pues, en función a la información que hay, a las deficiencias de la información que tiene, a la posibilidad de muestrear, a la cercanía, lejanía de vías de comunicación, a estar o no estar dentro de un espacio protegido, bueno, un montón de la pendiente, a la información que tiene, un montón de parámetros, de forma que tenemos 103.000 puntos acionados a esos hábitats, donde son posibles los muestreos. Y luego, ya os quería contar un poco lo último que estamos desarrollando, que es un modelo de lo que es toda la parte de seguimiento del territorio, que hasta ahora lo que tenemos son puntos donde hay inventarios de vegetación, simplemente. No tenemos ninguna información sobre las amenazas de mar y estamos desarrollando un modelo de datos de seguimiento que lo llamamos multiproyectos, porque está especialmente pensado para que entren dentro de ningún modelo de datos cualquier información dentro de cualquier proyecto que se levante sobre el territorio. De forma que tú lo que haces es, como un proyecto, tiene la posibilidad de configurarse su propio estadillo de campo, por decirlo de una forma simplificada, en función del pool de variables que están dentro de… o definir nuevas variables, de forma que tú decides en un determinado momento qué vas a tomar el campo, qué variable vas a tomar en el campo, qué unidad de medidas tiene y qué rango puedes tener en esas medidas. De forma que tú, dentro de un proyecto, puedes definir yo qué voy a coger o qué voy a hacer un inventario fitosológico, voy a coger la especie que tengo para mi especie, esto que es la lista patrón de especies. De esa especie, ¿qué voy a ver? Pues la cobertura. Con las coberturas tengo un dato numérico que puede ser del 1 al 100. ¿Qué quiero coger? El estado fenológico de la especie, pues tengo este diccionario. Entonces, tú lo que tienes es como un compositor de fórmulas de campo, que a la vez, por un lado un compositor y por otro lado, todos los datos están almacenados en la misma base de datos, de forma que tú lo puedes consultar y manejar todo de forma conjunta. Pues bueno, ahora mismo tenemos de una forma muy básica, pues se ha desarrollado un tipo de inventario para fitosológico, otro para cuadros del base, donde toda la especie va diciendo un tipo de muestreo al azar, otro tipo de muestreo de especies amenazadas, y bueno... Gracias por ver el video.